Hola, ¿qué tal? Saludos amigos de Noticias de Última Hora y bienvenidos para el video en el día de hoy que les traemos bastantes noticias que se están produciendo en las últimas horas. Noticias del Mundo Hoy Irán, China y Rusia se le meten al patio de Estados Unidos. Vienen a realizar maniobras militares. Les tengo todos los detalles al respecto. Funcionario ruso advierte que Rusia tomará represalias ante cualquier amenaza de Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN. Misil ucraniano destruye tanque ruso en Ucrania En Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados occidentales que le suministren mejores sistemas antimisiles, al recibir al primer ministro de Irlanda, Mikhail Martin, quien denunció los ataques rusos contra infraestructura civil. El uso del terror y el ataque deliberado contra poblaciones civiles son crímenes de guerra. Aquellos responsables de llevar a cabo estas acciones y aquellos dirigiéndolas rendirán cuentas y no habrá donde esconderse. Rusia afirma haber destruido dos sistemas de defensa de misiles HIMARS. En la República Popular de Donetsk, con misiles de alta precisión lanzados desde el aire, fueron destruidos dos sistemas de misiles múltiples HIMARS de fabricación estadounidense y dos depósitos de municiones para ellos. En la provincia de Nikolaev, con armas de alta precisión, fue destruida una estación de radar de guía para el sistema antiaéreo S-300, así como un punto de despliegue temporal para unidades de mercenarios extranjeros en el área de Limani, provincia de Nikolaev. Choque entre Putin y Perdogan en Turquía. El país eslavo envió 600 paracaidistas a Siria para prevenir cualquier acción del ejército turco. Se teme que el conflicto es cálido. La portavoz de exteriores de Rusia, María Zaharová, lanzó duro mensaje en contra de Johnson por la crisis que azota su gobierno en el Reino Unido. Los ministros de Economía Rishi Sunak y de Salud, Sajid Javid, han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro Boris Johnson. Ambos dimitieron con pocos minutos de diferencia, tras una jornada en la que el primer ministro se vio obligado a reconocer que tuvo que cambiar su versión sobre la forma que manejó las acusaciones de conducta sexual y la propiedad de un alto cargo de su gobierno. ¿De qué forma Putin participará en el G20? Les tengo todos los detalles. Les invito a que se queden hasta el final del video y aquí está la información para el día de hoy en Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Irán y Rusia, mucha atención, realizan maniobras militares en América Latina, dice Hispan TV y expertos dicen que se le están metiendo en el patio trasero a los Estados Unidos. Irán, Rusia y China se están preparando para realizar una serie de ejercicios militares trilaterales en América Latina como demostración de fuerza ante Estados Unidos. Según Hispan TV, Venezuela está programada para albergar ejercicios militares en agosto. Irán, Rusia y China, junto con otras 10 naciones, tienen la intención de enviar sus fuerzas armadas al hemisferio occidental para participar de estas maniobras, informó el martes el portal conservador norteamericano Washington Free Become, citando un informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Según este portal, los simulacros militares denominados Sniper Frontier son una señal más clara hasta la fecha de la formación de una coalición entre Estados Unidos en la región de América Latina, incluso cuando Rusia está involucrada en el conflicto en Ucrania. El medio dice que la última gira diplomática del presidente venezolano Nicolás Maduro por la región asia occidental firmaron acuerdos estratégicos a 20 años con Irán. Enfatizando, el convenio pretende reflejar pactos estratégicos similares que la República Islámica firmó con China y Rusia en los últimos años. Según el diario, Rusia y sus aliados Irán-China están a punto de hacer una gran demostración de fuerza. Aquí también está Irán y Rusia, dijo el analista de Seguridad Nacional Joseph Humair a Washington Free Become, quien también adivinó el aumento de la normalización de los movimientos militares y la presencia de los adversarios de Estados Unidos en el Caribe tras ejercicios militares. Irán-Venezuela están aumentando sus relaciones militares y económicas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es un aliado de Venezuela y también renovó en el mes de junio impacto militar con Rusia que autoriza a las tropas y barcos rusos a patrullar en las fronteras del país centroamericano y a realizar ejercicios militares. El acuerdo se firmó mientras Rusia realiza la operación con Ucrania, lo que indica que la presencia en América Latina sigue siendo prioridad para Moscú incluso cuando se enfrentan a desafíos en sus propias fronteras. China también está activa en la región, aunque estos esfuerzos reciben poca atención de los medios. Por su parte, el canciller chino Wang Yi firmó el mes pasado varios acuerdos económicos en América Latina, haciendo llamadas a Uruguay, Nicaragua y Ecuador. Además, Argentina formalizó en abril su incorporación a la Iniciativa China de la Franja y la Ruta, llamada BRIC, y un programa que involucra iniciativas de desarrollo e inversión en más de 100 países y que busca el aumento de la presencia global de China. Según los expertos, Irán, Rusia y China se llevaron a cabo ejercicios militares de tres días denominados Cinturón de Seguridad Marina 2022 al norte del Océano Índico, en los que participaron 11 buques de la Armada Iraní, tres barcos rusos, incluidos un destructor y dos barcos chinos. En este caso, los expertos dicen la realización de estos ejercicios navales es un mensaje fuerte para los Estados Unidos. Y por eso, el Pentágono está en alerta por estos nuevos anuncios por parte de los gobiernos de izquierda en América Latina en recepcionar estas fuerzas navales de Rusia, China e Irán y próximos ejercicios militares. Rusia advierte de represalias por cualquier amenaza de las dos naciones, Suecia y Finlandia, que aceptaron la invitación para ser miembros de la OTAN. Según el medio TAS, la adhesión de Suecia y Finlandia a la organización del Tratado Atlántico Norte sería un paso más cerca de la escalada de las tensiones políticos y militares en Europa. Y esto pues pondría un panorama muy difícil, un poco feo, las cosas para las regiones del Báltico. Y el Ártico advirtió Alexei Zaitsev, que es portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la reseña de este medio, dice que Moscú inevitablemente va a tomar medidas ante cualquier impedimento que Suecia o Finlandia pueden plantear sobre su adhesión a la OTAN. advirtió el miércoles el portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa en donde dijo que mientras se preparan para unirse en la OTAN, Helsinki y Estocolmo deberían darse cuenta de las consecuencias que esto puede tener. Rusia inevitablemente respondería a cualquier medida que los países nórdicos pudieran tomar para representar una amenaza, dijo Alexei Zaitsev. La adhesión de Suecia y Finlandia a la organización del Tratado Atlántico Norte sería un paso más hacia la escalada de tensiones políticas y aquí dice militares en Europa, agravando las cosas para las regiones del Báltico y el Ártico, advirtiendo el diplomático ruso. Hay un potencial sustancialmente menor para la cooperación pacífica que tiene mucha demanda en la región nórdica, dijo Zaitsev. Será imperativo que Helsinki y Estocolmo sigan las directivas de Bruselas de la OTAN o, para ser exactos, de Washington. El diplomático ruso dijo que Washington usó la cumbre de la OTAN en Madrid para mostrar quién es el jefe. Lamento que los dos países independientes que han hecho una contribución sustancial al desarrollo de los elementos claves de seguridad militar después de la Guerra Fría, en realidad aceptarán compartir el mismo destino que la periferia de la OTAN, cerca del Frente de Hecho. Se vieron arrastrados a la geopolítica de otra persona, partido contra Rusia, concluyó el funcionario eslavo. Mucha atención porque, según el diario The Sun, estas imágenes corresponden a un tanque ruso que salió literalmente volando por los cielos después de un impacto de un misil en lo que se conoce como el efecto, según The Sun, sorpresa, y que fue alcanzado por un misil ucraniano. Según los informes de estas imágenes, se muestra una torreta que cae del cielo en medio de una columna de humo negro después de que un tanque ruso lo voló. Las imágenes fueron obtenidas por el Comando Operativo Ucraniano Norte el 6 de julio. Las imágenes y la declaración también fueron transmitidas por las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania con efecto sorpresa que es cuando la munición de un tanque se enciende y hace que su torreta explote. Se sabe que los tanques rusos tienen este posible defecto de diseño que los hace susceptibles a este efecto. La artillería ucraniana se une a las fuerzas especiales según The Sun para acabar con los sistemas de cohetes múltiples rusos. Las imágenes que parecen haber sido tomadas desde un dron que se utiliza para ayudar a los artilleros a identificar las ubicaciones de los múltiples sistemas de lanzamientos de cohetes rusos muestran que los vehículos rusos son atacados y destruidos. Estas imágenes fueron obtenidas por el Comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 5 de julio junto con el comunicado que dice Gracias al trabajo de los operadores de la SSO de Ucrania un amistoso unidad de artilleros que siguen en el combate. Por el otro lado el ejército ruso también mucha atención porque desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que han destruido dos sistemas de defensa de misiles HIMARS específicamente en la República Popular de Donetsk así como sus respectivas municiones. Estos sistemas que fueron entregados por Estados Unidos a las fuerzas ucranianas son usados por la Fuerza Nacionalista Ucraniana en contra de las tropas rusas. Desde las autoridades separatistas de Donetsk señalan que estos sistemas han atacado zonas residenciales. En las últimas horas las autoridades rusas han dicho que han eliminado cerca de 100 soldados nacionalistas así como también han sido reportados o han sido eliminados un batallón en Kharkov así como también las tropas celdabas han derribado un avión y se habla del derribo de dos helicópteros de combate ucranianos y un avión. En la República Popular de Donetsk con misiles de alta precisión lanzados desde el aire fueron destruidos dos sistemas de misiles múltiples HIMARS de fabricación estadounidense y dos depósitos de municiones para ellos. Así lo dio a conocer el general, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov. En la provincia de Nikolaev con armas de alta precisión fue destruida una estación de radar de guía para el sistema antiaéreo S-300 así como un punto de despliegue temporal para unidades de mercenarios extranjeros en el área de Limani, provincia de Nikolaev. Es el informe que presenta el general Igor Konashenkov de Rusia en las operaciones en el este de Ucrania en las últimas horas. En las últimas horas el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Larrot criticó el envío de armas de Ucrania por parte de Occidente y dijo que Estados Unidos debe responsabilizarse de la pérdida de vidas ajenas en el conflicto en el Donbass. Nuestro Ministerio de Defensa los presenta diariamente En las últimas horas ha conocido fuertes bombardeos que se han presentado en Donetsk zona que está en disputa entre las fuerzas ucranianas para rescatar esta zona y las rusas para su posterior liberación como ocurrió con la República Popular de Luján. Mucha atención porque hay choque entre Putin y Perdogan de Turquía en las últimas horas por los anuncios de Ankara de realizar una operación militar en el este de Siria y los rusos apoyaron a los sirios para ir a combatir al ejército turco con las fuerzas rusas que fueron enviadas a través de paracaidistas que son casi 600. Allí se puede prender la mecha entre Vladimir Putin y Erdogan. Recordemos que las tensiones entre Turquía y Rusia existen pues hace poco Turquía tomó la decisión de bajar la guardia en la OTAN y permitir dar vía libre a la solicitud de Suecia y Finlandia para ser invitado y hacer parte de la organización militar y Perdogan puso condiciones y ahora puso las cosas más difíciles para Rusia que exigía que la OTAN parara su expansión y con esta decisión de Perdogan de levantar su veto para que Suecia y Finlandia no entraran ha permitido ya no ser oposición y esto levanta una brecha es decir una pared diplomática entre Rusia y Turquía que ahora le va a permitir a Rusia atacar las decisiones que tome Turquía y por eso ante el envío de militares al norte de Siria para realizar esta operación militar Rusia envió a hombres para repeler, para enfrentar esta situación y apoyar al ejército de Bashar Arasad y así combatir a los turcos. Recuerden que Siria reconoció las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk que también causó la furia de Ankara El diario Habia.pro dice que paracaidistas rusos aterrizaron en Siria para frenar la ofensiva turca Las cosas se ponen tensas en Kamizli, centro de operaciones de los rusos allí irían a enfrentar a las bandas armadas de Turquía Según Habia.pro y debido a las amenazas turcas de lanzar una operación militar en el norte de Siria Rusia desplegó un batallón de paracaidistas en la RAE Después de que Turquía rechazó la propuesta de Rusia de resolver los problemas en el norte de Siria a través de medios diplomáticos y confirmar a su disposición de lanzar la operación militar a gran escala Rusia desplegó 600 paracaidistas en el territorio de la República Árabe El traslado de los militares al norte de Siria fue realizado por aviones de transporte militar Il-76 que aterrizaron en una base aérea de la ciudad de Kamizli Según la información que fue difundida por la agencia de noticias Rusia Primavera o Primavera Rusa que dice lo siguiente Según fuentes locales, alrededor de 300 paracaidistas rusos con todas las municiones llegaron a Kamizli Dos aviones más llegaron hace un par de días En solo dos semanas se han desplegado 600 combatientes Quizás los paracaidistas llegaron a Kamizli para destruir las bandas de Turquía que planean usar en un futuro cercano, informa la agencia de noticias Primavera La información sobre la transferencia de los aviones de transporte militar con personal militar al aeropuerto de Kamizli también fue confirmada por las fuentes de este diario mientras que no se sabe con certeza cuál es el propósito de los militares rusos que fueron trasladados al norte a los países árabes Recorremos que Rusia le ha instado al gobierno turco a dialogar y a solucionar este conflicto diplomáticamente pero Recep Tayyip Erdogan tiene su propia estrategia política internacional Siria denuncia que quieren la ocupación, el ejército turco y Turquía dice que Siria apoya a terroristas kurdos sirios y Ankara está furiosa por esta operación rusa que según lo señala Hispan TV el gobierno de Tayyip Recep Erdogan dijo a través de su ministro Mevlut Kabuzoglu que lo que sea necesario lo van a hacer para culminar la operación especial y está enojada con los pasos que le ha dado Rusia para apoyar al ejército de Siria al ejército de Bashar al-Assad el mismo ministro lo dijo que no están satisfechos con los pasos que ha dado el país eslavo y han dicho que son transparentes con eso el tema es que el gobierno turco anunció esta operación militar con el fin de crear una zona de 30 kilómetros en el territorio sirio de forma segura apuntando a las milicias sirias kurdas en el norte de Siria y por eso desde Damasco, capital de Siria, están furiosos con Perdogan y señalan de que esto apunta a esa una ocupación del territorio sirio por parte del ejército turco y señalan a Ankara de prestar apoyo a grupos desestabilizadores y terroristas de la región bueno vamos a avanzar con más noticias mucha atención que se especula cómo participaría Putin en la cumbre del G20 y pues según el diario TASS está reseñando que esto dependerá de los estados y de la situación a nivel global según este diario exactamente cómo participará el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 dependerá de la situación y la situación sanitaria y epidemiológica en el sudeste asiático dijo el miércoles el ministerio de relaciones exteriores de Rusia con respecto a la cumbre del G20 en noviembre se recibió una invitación oficial del presidente de Indonesia Hoko Widodo dirigida al líder ruso Yakarta fue informada tentativamente de la intención del presidente Vladimir Putin de participar el formato de la participación estaría sujeto a las aclaraciones dependiendo del desarrollo de la situación en el mundo y teniendo en cuenta la situación sanitaria y también epidemiológica en el sudeste asiático dijo el ministerio en un comunicado según el ministerio de relaciones de Rusia Sergei Larrope encabezará la delegación rusa en una reunión presencial del ministerio de relaciones exteriores del G20 en la isla de Indonesia en Bali los días 7 y 8 de julio Rusia considera que el G20 es el principal foro de cooperación económica internacional y es como un mecanismo eficaz para la gobernanza multilateral sobre lo cual se deben de tomar decisiones bien meditadas en interés de todo el mundo dice el comunicado adicional el ministerio dijo que el G20 fue creado para contrarrestar crisis financieras económicas mundiales promover el logro inclusivo del desarrollo sostenible y crecimiento económico y respuesta al creciente papel de los grandes mercados emergentes de la economía mundial según el comunicado Moscú aprecia las actividades de la presidencia de Indonesia y la imparcialidad en el liderazgo y en el enfoque de los resultados prácticos según el ministerio comparten la relevancia de los temas prioritarios declarados por Yakarta salud, seguridad energética y la digitalización y estamos listos para hacer una contribución significativa y avanzar en todas las áreas antes de la cumbre de Bali el 15 y el 16 de noviembre de este año la portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Rusia hablado de María Zajarova dijo en las últimas horas que en Occidente emplearon todos los esfuerzos para acabar con Rusia y ser parte de lo que está pasando en Ucrania y no tienen tiempo para tratar sus temas internos dos ministros han renunciado porque no ven competencia en el premier Johnson para seguir dirigiendo el país ellos son los ministros de salud y de finanzas del Reino Unido que le dieron la espalda a Johnson han dimitido porque le están pasando facturona serie de escándalos dentro de su mismo gobierno los ministros de economía Rishi Sunak y de salud Sajid Javid han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro Boris Johnson una de las acusaciones es porque han actuado o ha actuado Johnson en contra de los intereses nacionales y lo han catalogado su gestión de falta de seriedad ambos dimitieron con pocos minutos de diferencia tras una jornada en la que el primer ministro se vio obligado a reconocer que tuvo que cambiar su versión sobre la forma que manejó las acusaciones de conducta sexual y la propiedad de un alto cargo de su gobierno medios internacionales hablan de que puede ser el inicio de un terremoto político que puede costarle el cargo al primer ministro a ellos se les suma el descontento de varias empresas que por falta de gas los obligaría a cerrar y la inflación que está azotando fuertemente el precio de los combustibles y los alimentos que tiene con la soga en el cuello el estilo de vida de los ingleses precisamente escuchen amigos de noticias de última hora algo parecido está sucediendo en el Reino Unido está sucediendo en los Estados Unidos según los medios internacionales lo decimos porque según las estadísticas los precios de la gasolina registrados son los más altos en los últimos 40 años y a Biden está pasando factura las sanciones impuestas a Rusia y esto se ve reflejado en la tasa de inflación una reciente encuesta realizada por la empresa Galdup en Estados Unidos los resultados no son muy buenos para el demócrata y solamente un 13% aprueban la gestión como mandatario de los norteamericanos y pone en declive una futura candidatura presidencial porque los resultados no le favorecen además medios como The Hill han dado a conocer que esto es el resultado de las devastadoras sanciones de Occidente a Rusia que se han producido como un efecto adverso para sus propias economías afectando el bolsillo de los ciudadanos en Europa y pues allí también son positivos en tratar de diversificar los suministros de gas antes de que llegue el invierno pero ese precio será por las nubes pues el gas licuado exportado desde los Estados Unidos era más caro en comparación a lo que le compraban los rusos es decir aquel que sale ganando es el viejo Biden hasta aquí la información muchas gracias a ustedes amigos por estar aquí con nosotros los invitamos a que se suscriban al canal a que nos dejen su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas activa la campanita roja de notificaciones si cree que tiene relevancia esta información pedimos acompáñenos con la manito arriba nos sirve para la cobertura del video Dios los bendiga y un abrazo para todos Noticias de última hora